Y ya estamos saludando a toda la gente de Neuquén porque Karina Bolio está conmigo, un placer. Y gracias Eterna, ¿qué te trajo? Feliz, feliz de estar acá. Sí, eternamente gracias a Pinturas Eterna que, bueno, nos apoya a todas las profes del interior, sí. Y por supuesto a las de Capital también, pero bueno, para nosotras es un placer enorme tener acceso a este espacio y bueno, por supuesto que a la gama enorme de productos, sí, maravilloso. Bueno, ella me había mandado, Karina me había mandado a través de Marcela Eterna como la previa de este espejo. Esto es una belleza, todo el mundo lo mira y dice, ¿qué será? ¿Cómo estará hecho? Generó curiosidad. Mucha curiosidad, pero quedó espectacular. Primero que ahí estamos viendo la paleta de color que elegiste que me encanta. Usé los nuevos tonalizadores con un barniz al agua. Están buenísimos porque vos podés diluirlo en la medida que quieras. Yo en este caso lo trabajé como si fuera una pátina, o sea, con una dilución bastante transparente, traslúcida y combiné dos colores para darle un toque un poco más especial. En pinturaseternas.com.ar, Karina, está todo, todo el paso a paso en el YouTube y demás, pero nosotros nos vamos al paso a paso, no podemos esperar. Vamos. Y tu gente de Neuquén, tus alumnas. Todas ansiosas y esperando el saludo. Así que veremos. Una vez que realizamos un diseño muy simple de líneas a mano alzada, vamos a proceder a colocar pegamento multipropósito. Esto es un pegamento de muy buena calidad que adhiere casi cualquier superficie, casi cualquier objeto. No es necesario que lo dejemos llegar a punto mordiente, pero sí es bueno dejarlo que oree unos minutitos. Mientras el pegamento se va secando, voy seleccionando las semillas de la cocina que quiero utilizar. En este caso las voy a utilizar porotos, otros porotitos que tienen otro tamaño y las voy pegando uno por uno. Puedo ayudarme con un punzón para que tengan la formita que a mí me gusta. Otra de las piezas que seleccioné para este trabajo son pedacitos de piña. Una piña deshecha y elegí trabajar con las que tienen formita en algún sector y con estas que quedaron rotas, ponerlas en el medio. Ahora, en este caso, como la piña tiene una forma irregular, tengo que aplicar bastante pegamento para estar segura de que va a estar cubierta la superficie que se va a pegar. Entonces, lo aplico, puedo separarlo, dejarlo oreear un ratito como si fuera de contacto y luego aplicarlo. Y si no, tengo que tener la precaución de que se quede quietecito, que no se vaya a inclinar el trabajo porque se puede correr. Ahora vamos a aplicar estas otras cascaritas de pistacho, vacías por supuesto, que son cóncavas. Nosotros tenemos que rellenar este espacio, entonces lo que vamos a hacer es aplicar primero una textura con gesso eterna. En este caso lo vamos a utilizar también como pegamento porque es resistente y nos va a permitir sostener estas cascaritas que son huecas. Una vez que terminé de pegar todas las semillas, completo los espacios vacíos con gesso y puedo generar texturas. Esto va a hacer que después, cuando aplique la pátina, el trabajo quede más bonito. Una vez que terminamos de aplicar el gesso, vamos a aplicar base para artesanos. Tiene que quedar súper, súper bien cubierto. ¿Por qué aplico base y no gesso? Porque me sirve la textura que tiene esta base. Si yo aplicara gesso, perdería probablemente la textura que generé antes con la espátula. Y la base para artesanos eterna tiene la consistencia apropiada para entrar en todos los intersticios que me dejan las semillitas. Tiene que quedar perfectamente cubierto todo. Tengo que ser cuidadosa en ir bien, bien, bien a las hendiduras y tapar todos los orificios que puedan aparecer. Le voy a aplicar dos o tres manos de acuerdo a las semillas que utilicemos. La parte de gesso se va a cubrir perfectamente bien, pero la parte de las semillas seguramente va a necesitar dos o tres manos. Lo último que vamos a hacer es trabajar con las pátinas. Para esto vamos a utilizar barniz al agua natural de eterna. Vamos a colocar un poco en un frasquito. No vamos a usar mucha cantidad. Es un producto que rinde muchísimo y nosotros lo vamos a utilizar bastante diluido. En uno vamos a colocar el tonalizador amarillo. Es muy poquito lo que voy a colocar y voy a ir regulando la intensidad del color. Con esta intensidad, que la puedo si quiero probar acá, yo estoy muy conforme. Así que este queda así. Y vamos a colocar el tonalizador cedro en otro frasquito. Una vez que elegimos el color de pátina que nos gusta o que nos combina en nuestra casa, lo que vamos a hacer es aplicar el barniz con el tonalizador y con un trapito vamos retirando un poco de la superficie, sobre todo de lo que sobresale más. Entonces nos empiezan a quedar distintas intensidades de producto. La riqueza de este trabajo está dada además en la cantidad de capas que yo pueda aplicar de pátina. Eso va a generar un efecto completamente distinto en el color. Me encantó, Karina, todo este marco de espejo y además qué lindo el té, el tonalizador de cedro. ¿Viste? Me encantó ese color que lograste. Y la conjunción de los tonos generó un color muy especial, muy distinto. Muy ahora otoñal, medio seco, color seco, ¿viste? Es sobrio y es jugado al mismo tiempo. Entonces queda bien en casi cualquier decoración. Y vino para todo. Así que bueno, entren a pinturaseternas.com.ar. Queda espectacular esto. Gracias Karina Bolio, la verdad hermoso. Al contrario. Por haber venido. Un placer. Todo un día con todas las chicas. Y un beso a Neuquén. Claro, un beso a Neuquén y bueno, Eterna Federal. Eterna Federal. Realmente. Gracias a Pinturas Eterna.